Amigos, en medio de La Farándula TV y Magazine 99.3, pues me encuentro hoy en esta gran obra con un gran actor y él es Horacio Castelo. Horacio, ¿cómo estás? Ay, mira, muy feliz, muy emocionado de ver una obra tan bonita que llega a su fin el día de hoy y que trabaja puros amigos tan queridos. De verdad, me da mucho gusto venirlos a apoyar y venirlos a ver, porque hay que apoyar el trabajo que hacemos nosotros, los actores también, entre nosotros. Una obra algo fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero ¿sabes qué? Una obra que tristemente es una realidad muy mexicana, muy de Latinoamérica, donde se ve la misoginia, la mala onda arriba de la mujer siempre fuerte y de repente tú esperas que en algún momento despierte viéndose reflejadas ahí que digan, ya basta muchachas, ánimo, no se dejen. Horacio, tus proyectos, ya tuyos, tuyos, tuyos. Ay, traigo un montón de proyectos bien bonitos. Mira, ahorita estamos estrenando una película de Guitar Shifter que se llama El Águila y el Gusano, que es una película que ya está a punto de estrenarse ahora el mes de septiembre, ya les estaré avisando. Y el mes de octubre estoy coproduciendo el musical Monarch, que es el primer musical méxico-americano que se estrenó en Estados Unidos el año pasado, en Los Ángeles, California. Y ahora, el 3 de octubre, estrenamos un mes entero de funciones en Washington, D.C., que imagínense estar ahí en la capital del mundo estrenando esto ya con miras para llevarla a estrenar a Nueva York el próximo año. Y acabo de ir exactamente este miércoles a presentar tres cortometrajes que estrenamos este año en Monterrey, Nuevo León, que realmente nos da muchísimo gusto, porque ya con eso estamos abriendo las puertas para todos los inversionistas que nos apoyan siempre para hacer dos largos que tenemos para el año que entra. Muchos proyectos. ¿Cómo le haces para hacer todo? Pues mira, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es agradecer que amanece vivo uno cada día y empezar haciendo una planeación estratégica, así de minuto por minuto, y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y rodearte de un equipo de gente que te ayuda y que te apoya y que te anima. Pero en tu vida personal, ¿tienes tiempo para ti y para los tuyos? Claro que sí. Imagínate, ahora el 25 de julio cumplí 50 años y yo quería festejarlo de la mejor manera posible y tuve la posibilidad de hacer una gran fiesta con toda mi familia, que vinieron desde Sonora, porque yo creo que lo más importante para estar con los pies en la tierra bien puestos siempre es estar en paz y bien con tu familia. Y cuando tienes a la familia cerca que te aterriza, que te centra y que te organiza en la vida personal, porque de repente uno anda volando en lo profesional en diferentes terrenos, pero ya en la vida personal, si no tienes quien te amarre y quien te diga aquí, quédese, de repente sí te puedes llegar a perder un poquito. Entonces mira, cerca de mis hermanos, de la gente que amo, de la gente que me quiere, yo creo que estoy muy feliz. Horacio, ¿a qué actor admiras tú? ¿A qué actor? ¿De México o de Estados Unidos? ¿De México? De México, mis actrices top, 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 son Patricia Reyes Espíndola, Angeli Caragón, Ofelia Medina, son mis actrices de esa camada, que yo creo que son la tapa del frasco en este país, y actores hombres, pues está Pepe Leas Moreno, hay actores muy, muy, muy importantes que realmente me gusta mucho de todas las generaciones, ¿no? Y justo estamos tratando de traer una obra el próximo año, que es un musical que hicimos que se llama Si Tú Fueras Él, que ahora vamos al Cervantino ahora en noviembre, y vamos a traer esta obra que se llama Si Tú Fueras Él, y yo creo que el mejor actor de la camada, así de más o menos de mi generación, es un Flavio Medina, que va a prot... Aislin Derbez y Flavio Medina, pero ahora para teatro musical queremos que la protagonice a Flavio, y un nuevo lanzamiento que traemos entre manos ahí, que yo sé que les va a encantar. No, pues muchísimo trabajo, y con mucha trayectoria también. Muchas gracias, es correcto. ¿Cuántos años ya? 33 años de trayectoria, empecé a los 17 años, y ya estoy este año cumpliendo 33 años de actor, y ahora pues también como productor, y de repente... Ah sí, mira, la vida te va llevando, primero a ser solamente actor, y luego al rato director, y luego al rato productor, y así nos la vamos llevando, así que vamos organizando nuestra carrera para que vaya más sólida cada vez, y sobre todo, ya como productor, poder ir empujando a las nuevas generaciones, que de repente te dan unas sorpresas maravillosas, como lo que vimos ahora, será el Abel de Naka, o a Frida Street, que son extraordinarias actrices, y dices, oye, qué maravilla poder hacer cosas junto con estos que ya son actores famosos de televisión, pero las nuevas generaciones de chavitos que vienen empujando fuerte poder trabajar con ellos, y seguir estando vigente, para seguir haciendo cosas con ellos, y para ellos, y juntos todos. Y ya después te vamos a ver hasta en un reality show. Eso yo creo que nunca lo van a ver, pero mira, nunca digas nunca, porque de repente, capaz que un día me invitan a la casa de los famosos 2, 3 o 4, y ahí estoy haciendo la competencia a la Wendy y al Sergio Mayer, y a todos los que haga falta, ¿no? Perfecto Horacio, pues muchísimas felicidades, y que vengan los éxitos, porque te lo mereces. Con el favor de Dios casi sea. Amigos de Medio del Espectáculo, les mando un abrazo y un beso muy muy grande, recuerden que ya solamente nos quedan las Catrinas del Día de Muertos, y ya viene Navidad, así que vayan preparando sus festejos, porque este año ya se nos acabó. Sí, exacto.